bendiciones mi gente en estos pasados días manny monte compartió unas imágenes que tiene las redes sociales hablando mucho y es que manny monte compartió un vídeo de él junto a funky en el estudio era ver a ver a ver a como los viejos tiempos saluda la cámara louis estamos haciendo aquí nada vamos a grabar ahora cuarentena mi gente cállate en casa no salga y sabemos el junte de funky y manny monte es un junta y que a la juventud le gusta ya que desde su inicio en los dos miles cada vez que se unen para hacer tema son temas de bendición más reciente funky y manny monte se unieron en el tema entierren los temas que también participa nico m y under box así que estamos a la expectativa de lo que pasará con este junta de funky y manny monte es otro que también pronto viene con tema nuevo es gabriel rodríguez y en sí que en el día de ayer confirmó que su nuevo sencillo viene y no viene solo mi gente viene junto a madier lara y músico deja tu opinión en la sección de comentarios y dime qué opinas de este nuevo junte de funky y manny montes y dime qué opinas de este junte de gabriel rodríguez y en sí junto a músico y madier lara bendiciones